Parshat Kittetze Pues me gustaría estar desde acá filmando lo que están haciendo ahí donde está la cámara, para quienes van a ver el video y no entiendan Este... Caramba, ¿Nadie tiene algo con que filmar lo que está pasando ahí? Este... Entonces vamos a estudiar con el Orahai Makadoshi y con el Bal Shemto Y si nos da el tiempo, cosa que generalmente no sucede, vamos a llegar también al Sefer Azohar de donde ambos se están mamando Pero de lo contrario Tanto desde el Orahai como desde el Bal Shemto, en realidad estamos estudiando las fuentes del Zohar Dice en el primer Pazuk de nuestra Parashat Kittetze la milhamar o ybeja unetano a yeme loqueja veyadeja veyavita shibyo Esto plantea una situación sencilla, aparentemente Cuando suceda que saldrás a la guerra sobre tu enemigo Unetano a yeme loqueja veyadeja y te lo dará a yeme tu eloquim en tus manos Ve yabita shibyo Y... Yabita shibyo Y... Capturarás... Rehenes... La palabra no es rehenes... Prisioneros Harás prisioneros Del ejército enemigo Esto suena como que... Este... Primero que nada a nosotros nos están hablando en chino Digo... Gente que no tiene... Una... Una cabeza militar Por decirlo así ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Todo empieza por ahí Si uno dijera... Bueno... Está bien... Danca a nosotros que vivimos en Israel... Israel siempre está en guerra... Puede ser nogea... Puede tener algo que ver... Ahora... En general el judaísmo a lo largo de las generaciones... La mayor parte de las generaciones judías ni siquiera estuvieron acá... Ni siquiera estuvieron contra quien salir a la guerra... Etc... Mazayaj... ¿Qué tiene que ver hablar de eso? Se vamos a volver a leer el Pazuk... Primero que nada vamos a quedarnos con la hipótesis militar... Y acá es... Ustedes recordarán que varias veces cuando hablamos... En distintos shivrim que hemos compartido... En distintos estudios... Y a partir de distintas par shiot... Hemos hablado de qué es lo que necesita el pueblo de Israel... Para ser capaz de ganar una guerra... Y para poder ganar una guerra de modo definitivo... Y yo les he dicho que... La respuesta la da el Orajai Makadosh... Siempre les dije que la da a algún lado... Porque no me acordaba dónde en los últimos meses... Bueno, es aquí... Y en realidad aquí también el Orajai... Habla que lo menciona en algún otro lado... Si no me equivoco... Pero aquí el Orajai Makadosh dice... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que cada vez que tú salgas a la guerra... Ayer te lo va a dar en tus manos? No... Dice el Orajai Makadosh... El Orajai trae... Miren qué cosas... En realidad lo más importante que tenemos que hacer... A partir de estos estudios... No es aprender lo que estamos estudiando mismo... Sino aprender cómo se aprende Torah... Cómo se estudia Torah... Cuáles son las herramientas... Lógicas... De que nos valemos... Miren lo que viene a decir... El Orajai Makadosh... Esto es maravilloso... El Orajai trae un pasuk... Un verso de Zefer Tehilim... En el Salmo 139... Dice... David Amélez le dice en ese Salmo... He aquí que... A quienes te odian a ti... A Shem... Yo voy a odiar... Y ellos serán mis enemigos... O sea... Los seres humanos... Que están contra la Torah... Que están contra... El trabajo del Tikún... Que están contra la Geburah... Los seres humanos... Que son como Nimrod... En el tiempo de la Torre de Babel... Que lo que quieren es aprovechar... Todos los recursos del mundo espiritual... Para deleitarse infinitamente... Con el mundo material... Y aislarlo todo lo posible del Creador... Yo digo... Esos seres... A Shem... Que... En términos sintéticos... Lo que se puede decir es... Te odian a ti... Te niegan a ti... Esos seres... Son aquellos a los que yo llamo enemigos... Si vamos a... Ya con este dato extra... Podemos empezar a releer... Nuestro paso... Nuestro verso... Y decir... Cuando salgas a la guerra... ¿Contra quiénes? Contra aquellos que son los... Hoy vim de Hashem... Contra aquellos que... Están buscando... Un reino del mal... Sobre la tierra... Por ejemplo... Contra aquellos que distorsionan las cosas... A modo tal... Que se disfrazan... Como si ellos fueran tú... O sea... O se disfrazan de judíos mismos... Y salen por ejemplo... A... Convertir gente... A idolatrías penosas... Aprovechándose de... Los... Los incautos... Que son muchos... Y a judís mismos... O aquellos que utilizan... Palabras tomadas de nosotros... Como es el mundo islam... Las palabras que Mahoma toma... Del mundo judío... Y las utilizan para algo... Que va absolutamente... Contrario a la Torah... Que es todo el ideal islámico... Y la sharia... Y todo lo que quieren imponer... Sobre Occidente... Y qué sé yo qué... Que sobre una... A partir de una faz... Que... Puede llegar a sonarnos... Muy familiar... A quienes estudiamos Torah... Porque aparte se esfuerzan... Por sonar... Igual que los Yehudim Jaredim... De alguna manera... Este... Pero a partir de eso... En realidad están trayendo... Solo contaminación de mal... O sea... Yo digo... Donde yo identifico a tus enemigos... Esos son mis enemigos... O sea... O sea... Ya no son mis enemigos... Cualquiera que ellos sean... Ya no son aquellos... Con los que yo me peleo... Ya no son aquellos... Con los que yo declaro la guerra... O con los que mi rey... Declara la guerra... O mi ministro de defensa... Declara la guerra... No importa... Mis enemigos... Son los enemigos de Yehudim... Ahora... El Ora Haim Akadosh... Va con un poco más de sutileza... Todavía... Y dice... Bajo qué condición... Dice acá... Que... Ganó a Yehudim... Y te lo darás a Yehudim... En tus manos... Bajo qué condición... Bajo condición... Que salgas a la guerra... Sobre tu enemigo... Esto qué quiere decir... Que tú sales a la guerra... Porque... Este tipo... Que es el enemigo... De Teodos Urjus... Se ha puesto allí... Y tú sales a la guerra... Con el único propósito... De derrotar al enemigo de Yehudim... Porque él se ha puesto allí... Donde él te puede atacar a ti... Que ese es uno de los condicionamientos... Y que son las cosas... Que se dan todas en estos días... Dicho sea de paso... Y entonces... Tu obligación... Pasa a ser... Salir a la guerra contra él... Pero por ejemplo... Tú no sales a la guerra contra él... Porque... Te interesan las bellas mujeres de su pueblo... Y entonces sales a la guerra contra él... Que es un enemigo de Yehudim... Y que todo eso... Pero en realidad... Porque tiene bonitas mujeres ese pueblo... Y si tú liquidas a los hombres... Las mujeres te van a quedar para ti... Si tú sales a la guerra pensando en eso... No... De ahí para abajo... Todos los ejemplos que hemos dado hasta ahora... Si tú sales a la guerra... Porque tienes servicio militar obligatorio... Y queda mal... Vas a quedar como un... Omitamos la palabra ante tus amigos... Que todos van al ejército... Y tú no... Entonces tú vas al ejército... Porque todos van al ejército... Pero en realidad... ¿Qué te importa del ejército? ¿Qué te importa del pueblo? ¿Qué te importa? Tú estás esperando terminar el servicio militar... Para irte por ejemplo... De paseo a Colombia... ¿Saben qué impresión que damos en Colombia... Los israelíes? Dicho sea de paso... Yo acabo de llegar de Bogotá... Para quienes no saben... Entonces mis anfitriones en Bogotá... Me llevaron a pasear... Y en un momento me mostraron... Acá hay una casa que se llama... Beitiftah... ¿Oíste nombrar de Beitiftah? Me dice... Todo Bogotá sabe... Que esta casa que es Beitiftah... Es una suerte de hospedaje... De arzaniá... Para israelíes marihuaneros... Acá lo único que hay adentro de esta casa... Es la marihuana de mejor calidad... Y es sólo para los mochileros israelíes... Que llegan y tienen con qué pagar... Pero no sólo eso... Hay un tipo... Un hombre a quien conocí... No un tipo... Un señor a quien conocí... Que tiene por oficio el derecho... Y que aparte habla hebreo... Que es a quien llaman del consulado israelí... Con periodicidad casi fija... Cada vez que... La aduana para... A algún israelí con pretensiones de llevarse... Desde allí para acá... Ciertas mercancías... Muy poco collar... Y entonces... La policía lo para... Y lo pone... A mal resguardo para un israelí... Y se llaman a este hombre... Que me cuenta que con bastante frecuencia... En realidad tiene ocupación con la comunidad... Porque no sobran hebreoparlantes... Que caigan con algunos kilos... Es terrible... Miren a qué nivel ha llegado nuestro pueblo... En una época nos conocíamos en todos lados... Por la sabiduría... Por la brillantez... A la Marujayem nos vuelven a conocer despacito... Por la sabiduría... Por la Torah... Se vuelven a agarrar vinos por todas partes... Pero tenemos que separar la paja del trigo... Y ya vamos a hablar de separar la paja del trigo... Si llegamos al Zohar... El caso es que... Dice el Orajaí Macadosh... Muy claramente... Porque nuestra parasha va a seguir... Claro, esto no es antojadizo... El segundo pasú de nuestra parasha dice... Y verás entre los prisioneros... Una mujer de hermoso aspecto... Y la desearás... Y la tomarás por esposa... Entonces... Por eso... Por este segundo pasú... Que siguen... Dice el Orajaí Macadosh... Él empieza preguntando... ¿Para qué hacía falta... El primer pasú que no salió? Bastaba con decir... Si en la guerra encuentras una prisionera que te gusta... Tienes permiso para tomarla por esposa... Punto... Ya está... ¿Para qué? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos... ¿Qué? ¿Contra quién voy a salir a la guerra? Contra mis amigos... Y si ves entre las prisioneras... Entre los prisioneros... Una mujer de bello aspecto... Si hay una mujer de bello aspecto que es tu prisionera... Y la quieres tomar por esposa... Y le ganas al otro que también la quiere tomar por esposa... Tómalo... Ya está... Díselo a la Jaí Macadosh... Que... Él primero se pregunta algo que es obvio... Que todos nos estamos preguntando... Pará... Todo esto suena muy raro para un judío... ¿Qué quiere decir? Primero que nada... Yo si... Me enamoro... Has de Jalila... De una mujer que no es y es judía... Y quiero casarme con ella... Hoy veis los problemas que voy a tener... ¿Por qué? Porque un ni es judía no se puede casar con una no es judía... Punto... Ya está... Una mujer no es judía no es esposa para un judío... Ah... Pero se puede convertir... Sí... Pero tiene que demostrar que se convierte de beas... Que no se convierte para casarse... Conversión para casarse no es conversión... No existe... Tiene que demostrar que va a ser una yudía de verdad... Y si no... Estamos fritos... Y voy a tener... Qué mundo de cosas... Y acá de pronto la Torah me dice que si... Voy a la guerra y agarro a una prisionera... Pocahontas... Me encanta Pocahontas... Puedo tomarla para mí... De Pocahontas 7, ¿verdad? No es que yo soy tan viejo... Este es tu época... Bien... Este... Pero pongamos ese caso... Digo... Pocahontas... Yo soy John Smith, judío... Me enamoro de Pocahontas... Llego a casa... A mí... Y de llamarme me corre a tiros... Este... ¿Qué hace una India en tu casa? Ahora... Si yo vengo y le digo... No, mami... Prisionera de guerra... Teníamos que salir a dar batalla contra ese pueblo... Que es un pueblo... Que se abalanzaba sobre nosotros... Y quieren imponer su idolatría... Teníamos que salir en una guerra de defensa... Y la Torah dice... Que si yo no la vi antes... No me enamoré de antes de ella... No es que yo estaba esperando la oportunidad de la guerra... Y mientras tanto todos los días miraba lánguidamente... Desde la ladera de la montaña... A ver cuando esta señorita salía de su choza... No, no... Recién después que nos hicimos prisioneros... La vi... Si es la Torah dice, mamá... Que yo tengo derecho a tomarla por esposa... Si el de Jadjila... En principio... Salve un montón de arajot que vienen luego... Mamá tendría que decir... Bueno, a ver... ¿Bajo qué condiciones dice la Torah que lo puedes hacer? Bienvenida a Pocasontas a casa... Hasta que te cambiemos el nombre, claro... Bien... Vas a tener que tomar un nombre y a Budi... Dice el Orajai Makadosh... Que las dos cosas vienen juntas... Para decirnos... Que no solo el caso de la mujer... Que es un caso muy extremo... Si tú vas a la guerra por cualquier otra razón... O cualquier otro apetito que tengas... Que no sea específicamente... Que tienes una guerra sagrada que librar... Y de la que no puedes escaparte... Y a tal punto esa guerra es sagrada... Que es más importante hacer esa guerra... Que estudiar Torah, por ejemplo... Que hay muy pocas cosas que te permitan... Suspender el estudio de Torah... Una es una guerra de mitzvá... Otra es... Hacer un casamiento... Una jupá... Y no me acuerdo en este instante si hay una tercera... Si no me equivoco... La tercera es enterrar un muerto... Pero no estoy seguro de que haya una cuarta... Acaso el Brit Milá... Puede ser... Pero no estoy seguro de que el Brit Milá... Postergue... Los horarios tuyos fijos del estudio de Torah tampoco... Por eso... Creo que el Brit se puede... No, no, no... Dos horas más tarde... Estamos estudiando Torah ahora... Creo, no estoy seguro... No quiero arriesgar... Pero estamos ahí... No hay muchas cosas que puedan postergar el estudio de Torah... Si yo estudio de Torah todas las mañanas... De 10 a 12... Nada... Nada se superpone a eso... Porque no hay ningún alimento para mi alma... Y para todos los que me rodean... Más importante que el estudio de Torah... Pero esto sí... Dice el Horajain que nos pusieron uno con el otro... Porque el caso que más nos va a chocar... Es el de esta mujer... Pero esto vale para cualquier otra cosa... Tampoco... Por ejemplo... A mí me interesan las tierras del tipo... ¿No? Yo tengo que luchar en algún punto con estos tipos... Del sur del Líbano... Pero la oportunidad la elijo... En algún momento en que pasan a venererme bien sus tierras... Hasbe Jalila... Ayer no me va a dar enemigos en mis manos... Yo voy por sus bellas mujeres... Ayer no me va a dar enemigos en mis manos... Yo voy por cualquier otra razón... Por una razón de rédito económico... Por una razón de que necesito más tierra para mi gente... Por lo que sea... A filo bueno... No me va a dar enemigos en mis manos... Yo tengo que ir solamente... ¿Cuál es la meta de la guerra? ¿Por qué por ejemplo... Vamos a ver esto con un ejemplo colateral... Que también está en nuestra para allá... Pero lo vamos a ver entre paréntesis colateral... Una de las preguntas que más se hace... Gente que recién empieza a ser Teshuva... Y empieza a estudiar Torá... Es acerca de la aparente crueldad... De muchas mitzvot en la Torá... Hay cosas que en su sentido literal... Son difíciles de tragar... Sobre todo si uno viene formado... En esa incivilización... En judeo, cristiana y occidental... Que la llaman... Y entonces a uno le enseñaron que... La mayoría de las cosas salvajes están bien... Y la mayoría de las cosas también son salvajes... Y nos dieron cuenta todo... De repente tú vienes y te enteras con que... Debes borrar el recuerdo de Amalek... De debajo del cielo... No lo olvides... Y eso pesa en cada generación... O sea el significado literal de la mitzvah... Es que si apareciera en este momento aquí... Alguien... Que podemos afirmar con un 100% de seguridad... Que es 100% Amalek... No existe esa alternativa... No es posible... Pero si sucediera eso... Independientemente de que sea... Un guerrero... Una mujer... Un anciano o un niño... No debe durar con vida más que el tiempo imprescindible... Para que el primero que pueda lo liquide... Aquí estamos hablando... Suena terrible... Ahora si nos ponemos a entender que es Amalek... Y antes de entender que es Amalek... Nos ponemos a entender por qué hoy día no podemos identificar a Amalek... Porque nosotros no estamos a la altura de cumplir una mitzvah como esa... Nosotros no sabríamos cumplir una mitzvah como esa... Por la misma razón que hay en la Torah tantas cuestiones que tienen pena de muerte... En manos de un tribunal de la tierra... Porque hay penas de muerte que son en manos de un tribunal de lo alto... Pero hay penas de muerte que son en manos de un tribunal de la tierra... Que el tipo viene a ser juzgado y el tribunal de acá... El tribunal rabírico dice... Pena de muerte... Y indica cuál muerte... Y eso aparece en la Torah... Hay muchas penas así... Sin embargo... Entre todas las condiciones que tiene que cumplir un tribunal para eso... Deben tener en cuenta que si en 70 años... Un tribunal... Por ejemplo... El tribunal de la Keilah Yuba de Nazaria... Vamos a ponerlo ahí atrás... Vamos a ponerlo en un estrado y vamos a empezar a condenar gente... Ahora... Si en 70 años... Condenamos a muerte a dos personas... Nuestro tribunal es llamado un tribunal asesino... Y lo más problema es que nos hayamos equivocado en algo... Y mejor no venir a nuestro tribunal... Peor todavía... Miren qué interesante... Si hay una mayoría del tribunal... Que dice condenado a muerte... Está condenado a muerte... Si hay unanimidad del tribunal... Que dice condenado a muerte... Todos los jueces dicen condenado a muerte... El tipo sale libre... ¿Por qué? Porque si hay unanimidad... Seguramente quiere decir que el tema... No se discutió lo suficiente... Que no lo abordaron con suficiente seriedad... ¿Dónde viste dos judíos que aborden algo con suficiente seriedad... Y estén de acuerdo en todo? No existe... La Torá no es para eso... La Torá no es para estar de acuerdo en todo... Si están todos de acuerdo en que el tipo debe ser condenado a muerte... El tipo ya sufrió suficiente con ver su proceso... Sale libre... Etcétera, etcétera... Entonces... Hay que tener cuidado con esa crueldad... Obviamente... Borrar el recuerdo de Amalek... Hoy día... Hay una única dimensión de él... Que nos puede tocar a nosotros... Que es la fundamental... Y que es la que está en nuestras manos... Que es el Amalek que llevamos dentro... Cada cosa de la Torá... Hemos... Aprendido ya... Que tiene... Dimensiones que van de lo macro a lo micro... Entonces... En el micro... Hay una Amalek que nos llevamos dentro de nosotros... Que se identifica con la segunda lectura que podemos hacer de este mismo paso... Dice así... Dice así... Dice así... Nuestro... Querido Barajay Makadosh... Rabí Jaim Benatar... Dice... Cuando salgas a la guerra contra... Tus enemigos... ¿Quiénes son tus enemigos? Tus enemigos internos... Tú tienes... Siete cualidades... Esto lo hemos estudiado ya en alguna ocasión... Siete cualidades que se corresponden con las siete sefirotis inferiores... Del lado de la Kedusha... Y siete cualidades que se corresponden con las siete sefirotis inferiores... Del lado opuesto... Del lado de la Tum'ah... Del lado de la oscuridad... Unos son tus amigos... Y los otros son tus enemigos... Tus amigos deben conquistar y doblegar a tus enemigos... ¿Quiénes son esos enemigos tuyos de verdad? Acá hay otra pregunta que se le plantea... Elora Jaim Makadosh... Por el medio... Pero yo voy a tratar de... De simplificarla un poco... Para que no nos encerremos ahí... Dice... ¿Qué es eso? Digo... Obviamente... Podemos sintetizar en que esos enemigos... Llevan el nombre de Yetzar Harrah... El instinto de mal... Y el instinto de mal a su vez... Es la dimensión íntima que tenemos... De lo que se llama el Sameh Mem... El ángel del mal... El ángel de la muerte... Ahora... ¿Cómo tragamos eso? ¿El Sameh Mem qué es? ¿Es algo aparte de Akadosh Barujú? ¿Es algo aparte del Creador? ¿Estamos como creyendo en dos cosas distintas? ¿Entienden la pregunta? ¿Alguien se la debe haber planteado alguna vez? Si no digo que tengo una guerra entre dos extremos... Caramba... Entonces tengo dos extremos... Pero yo decía que yo creo en un único Dios... En un único Creador... Amo de todo lo que hay... Que no tiene igual... Que no tiene superior... Y que no hay nada... No solo que pueda competir con Él... Sino que no hay nada que pueda concebirlo... Que no hay nada que pueda... Abrir el diafragma... De la lente lo suficiente... Como para percibir a Akadosh Barujú en su totalidad... ¿Qué es eso de que... El lado bueno de mí... Que está afiliado al club de Akadosh Barujú... Por ejemplo... Que Irachuba... Tiene que luchar contra el lado malo de mí... Que está afiliado a otra comunidad... Y que... Están en pie de igualdad... ¿Alguien tiene una solución? Dice el bar... Les voy a ahorrar mucha lectura... Hoy nos vamos a portar bien... Vamos a portar... Este... Dice el bar... Yemto Bakadosh... En su comentario... Bueno... Esto es gracioso... En realidad... No lo dice en su comentario Parayat Kitetsé... En Parayat Kitetsé dice... Para entender Kitetsé... Tenés que leer lo que escribí en tal otro lado... Se lo escribe en otro lado... En medio de... Su comentario Parayat Bereshit... Dice el bar... Yemto Bakadosh... ¿A qué se parece? Dice... Había un rey... ¿Alguien se va a acordar dónde estábamos? Cuando termine con esto... Me va a hacer acordar... Había un rey... Que... Tenía un hijo... Y ese hijo era... La perla del reino... La mayoría de los cuentos empiezan más o menos así... Y ese hijo debía ser preparado... Para ser capaz de... Ser un rey kadosh... De ser un rey verdaderamente sagrado... Un rey sagrado es un rey incorruptible... Y es un rey justo... Un rey que el pueblo ame... Pero además de que el pueblo ame... Porque a veces el pueblo ama a un rey que le dé pan y circo... Dios no es libre... Es lo que vemos todos los días... Pero aparte de que el pueblo lo amara... El rey quería que así como a él... Él había logrado eso... También el hijo fuera de verdad justo... Y de verdad hiciera crecer espiritualmente su pueblo y demás... Sabía que su hijo debía ser alguien que... Tenga control sobre sí mismo... Un día el rey mandó llamar... Mejor que eso... Antes de mandar llamar... Hay varias versiones... Pero el rey mandó... El rey se enteró... Que su hijo ya adolescente... A veces por el rabillo del ojo... Desde una de las torres de palacio... Espiaba hacia las callejuelas que había fuera del palacio... Y parece que seguía con la mirada... A cierta doncella que iba de aquí para allá... Entonces el rey mandó averiguar quién era la tal doncella... Y resultó que no era... Davka una doncella... Era una muy hermosa mujer... Pero era todo lo contrario de una doncella... Entonces el rey lo mandó llamar... Le dijo... He oído... Que mi hijo te sigue con la mirada... Yo quiero que... Tú seduzcas a mi hijo... Pero quiero que... No le des el gusto... Que solamente lo seduzcas... Y que... Y eso te va a ser muy fácil... Porque él ya te sigue con la mirada... Y entonces... Llegado el punto en que él quiera materializar la seducción del caso... Tú le digas... No, si tú no creces en sabiduría... Yo no voy a querer saber nada contigo... Y le vas a exigir que te demuestre al cabo de un mes... Que él creció en sabiduría... Y que sabe de esto... Y que sabe de esto... Y al cabo de un mes... Le vas a regalar una hermosa sonrisa... La más linda que tengas... Y palabras cariñosas... Le vas a decir... No es bastante para mí todavía... Ahora quiero que te atrevas a... Saber... Esto, esto y esto... Con qué clase de príncipe me voy a estar ajustando yo de lo contrario... Y así que lo lleves de las narices... Hasta que sepa... Hasta que esté a la altura de llegar a ser un buen heredero de la corona... Y después vemos... Vamos a dejar este cuento aquí... Dice el Val Shem Tovacadosh... Que esa doncella... Que no era tan doncella... Y a quien... Imagínense ustedes... Vaya que le debe haber costado cumplir con esta misión... Porque debía tratarse de un buen alma... Si el príncipe se encandilaba con ella... Un príncipe al fin y al cabo... Y un príncipe hijo de un rey justo y demás... Ha de ser un alma elevada... Debió haberle costado... Debió haberle dolido mucho... Estar engañando al príncipe... Y no entregarse al príncipe... Y no permitirse a sí misma enamorarse del príncipe... Sabiendo que el príncipe no era para ella... Y estar jugando con los sentimientos del príncipe... A cambio de que luego su recompensa fuera a ser material apenas... Le debe haber costado mucho... Dice el Val Shem Tov... Perdón... Que ese es el rol que le encomienda a Kadosh Baruj Hu... Al Samechmem... Al Ángel del Mal... Que distribuye los roles del Dietzer Harra... Del instinto de mal... Y el instinto de mal mismo... Para eso está... No es que está en contra de Kadosh Baruj Hu... Por eso es que aprendemos todo el tiempo... Que... El Dietzer Harra... Se alimenta de la misma fuente que el Dietzer Harator... Eso sabemos siempre... No hay otro alimento espiritual... Que no sea la luz de Knusha... Que no sea el Or Il Sof... La luz infinita que viene de lo alto... Eso alimenta al lado claro y al lado oscuro... Eso alimenta al Or... A la luz... Y alimenta a las clipot... A las cáscaras oscuras que encierran a la luz... Ahora... Cuando nosotros... Cascamos la nuez... Digamos... Y sacamos de dentro el fruto... Cuando nosotros nos atrevemos a romper la clipa... Romper la cáscara... Y sacar la chispa de luz que está encerrada adentro... O sea... Desconectamos a la cáscara... De la fuente de su sustento... Y desconectamos a lo que produce oscuridad... De su fuente de energía... Lo arrojamos inerte a un costado... Y lo único que había válido, valedero... Vivo, de verdad, luminoso dentro de esa cáscara... Lo tomamos y lo incorporamos al lado del bien... Y nos comemos la nuez... Ahora, yo sé que... Seguramente a ustedes les aburre tanto como a mí... Que hablemos tanto rato sin ni siquiera algún numerito... Ahí de por medio que nos aclare cosas... Entonces... Nos vamos a encontrar... Vamos a hacer algún numerito... Que nos va a aclarar la situación... Porque también se pregunta al Orajaim Akadosh... ¿Qué es esto de que... Akadosh Baruj Hu, en la Torah... Utiliza una expresión tan complicada como... Yifat Toar... Una mujer... Y Yed no es Isha... Es Eshet... Quiere decir mujer de... ¿Ok? Es como si fuera la mujer de... Y después dice... Yifat Toar... Bella de aspecto... Ahora... Como las primeras explicaciones de este Pazuk... Aclaran que... Eso de bello aspecto... Se compensa con Yed... Y entonces dice... Yed Yifat Toar... Creo que es Rashi... Que dice... A ver... Creo que es Rashi... No, no es Rashi... Alguno de los Midrashim dice... Que cuando dice... Eshet Yifat Toar... Una mujer de bello aspecto... El Midrash aclara... Que... Lo dice tan puntillosamente... Para incluirla si es fea también... O sea... Si a vos te gusta... Así sea fea... Se considera mujer de bello aspecto... Si... Para qué tanta complicación... Si tenés una prisionera que te gusta... Puedes tomarla por esposa... Ya está... Para qué decimos... Eshet Yifat Toar... Entonces... Miren que cosas impresionantes... Se me ocurrió buscar... Qué es... Yifat Toar... En Gematria... En valor numérico... Y qué es... Eshet Yifat Toar... En Gematria... Y claro... Nosotros nos encontramos... A priori... Uno dice... Esta mujer de bello aspecto... Va a ser la perdición del tipo... Y luego encontramos... En distintas ocasiones... Que... La Eshet Yifat Toar del caso... O sea... Esta mujer bella... Que al tipo le gustó... Entre las prisioneras... Y con permiso de la Torah... La metió en su casa... Suele terminar siendo... La perdición del tipo... No es para bien... Y en principio... Estaría prohibido... Está permitido... Porque fuiste a la guerra... Para hacer la guerra... Y todo eso... ¿Qué es lo que ocurre acá? Eshet del Yaron... Es un apodo... Para la novia... De Akadosh Baruch Hu... En Shira Shirim... En el Cantar de los Cantares... Que es... Que es el pueblo de Israel entero... Entonces... Caramba... Cuando estamos hablando... De... Yifat Toar... Estamos hablando de... La mujer del pueblo de Israel... La mujer del pueblo de Israel... Solo puede ser la Shina... La Malhut... La presencia revelada de Ayem... O sea... Nos estamos acercando... A otro nivel de codificación... De lo mismo que estamos estudiando... Donde parece que las cosas... Quieren decir algo distinto... Si nos faltaba algún detalle... Algo para convencernos... EYET YIFAT TOAR... Otra vez... YIFAT TOAR... Es igual en Gematria... ¿A qué? A Talmud Torah... Talmud Torah... El estudio de la Torah... La acción que nos acerca a la Torah... Que equivale a... Estar activando... A estar activando... A estar activando... Eso vale lo mismo que... YIFAT TOAR... Esa es la belleza... Cuando decimos... Belleza de esa mujer... La belleza... Belleza de aspecto... YIFAT TOAR... Es la belleza de qué? De Knesset Israel... Y la belleza del estudio de la Torah... O sea... Acá ya hay algo... Que tendría que empezar... A llamarnos la atención... Poderosamente... Porque no es tan... Que puedes encontrar... En el campamento... De tus prisioneros... Una mujer... Y... Dejándote llevar... Por tu instinto... Animal... Ahora ya no nos sirve... Pocahontas... Nos sirve... Obelix... No... Tú no te acuerdas... Ni de Asterix... Ni nada de eso... Ya no existía cuando naciste... Pero... Otros un poco más veteranos... Se acordaron de Obelix... Qué lindo que eran... Qué inocentes que eran los cómics en aquella época... Pero bueno... Llega Obelix con el garrote... Y dice... Esa... Y ya está... Y la pone en la caverna... Y después va a buscar un dinosaurio... Para que ella lo hace... Este... Lo desoye y lo hace... Y todo eso... No... No es así... Decimos que... Es una mujer... Cuyo atributo... Tiene que ver con... La novia de Akadosh Baruj Hu... La novia... En el poema de amor... Más maravilloso del mundo... Que se encuentra en la Torah... Respecto del cual... Los Jajamim dicen... Que si todo el Tanaj... Es Kodesh... Es sagrado... Es sagrado entre los sagrados... Bueno... Esa es la belleza de la mujer del caso... Caramba... Vaya uno a resistirse a esa belleza... Ahora... Y EYETI FAH TOAR... Todo junto... Porque ahí vamos... Cuando dijimos que EYETI FAH TOAR... Estas dos cosas... Estamos diciendo que... Talmud Torah... El Javatseret Tasharon... Son atributos de la mujer... Que encuentra el hombre allí... Pavada de atributos... Vino a encontrar... Ahora... La mujer en sí misma... EYETI FAH TOAR... La expresión entera... Valenguimatra... 1792... Miren que fuerte lo que les voy a decir... Hay un único Pazuk en toda la Torah... Que vale 1792... Hasta donde yo he encontrado... Si la memoria no me falla... En el resto del Tanaj... Hay otros dos... Dos o tres... Creo que hay dos en Sefer y Ob... En el libro de Job... Y uno en Tehilim... O algo así... Pero en la Torah hay un único Pazuk... Que vale 1792... Y que está en el próximo capítulo de la Torah... Aún dentro de nuestra propia Parashah... Está en el Sefer Tvarim... Deuteronomio... 2220... Es un Pazuk... Es un Pazuk que dice así... Y si verdad fue... Este Dabar... Que en este caso es una acusación... Se trata de una Parashah... En la que... Un hombre se casa... Dentro del pueblo de Israel... Se casa con una mujer... De quien le dijeron que es Betula... Es Virgen... El hombre... Pasa la... Júpame Kidushin... Lleva a la mujer a su tienda... O a su casa... Y descubre que... No es Virgen... Se sale... Se sale... Con su mujer a rastras de la casa... La lleva a la casa del papá... Y le dice... Ustedes me mintieron... Me dijeron que... Me daban una mujer virgen por esposa... Ella me dijo que era virgen... Tú me dijiste que era virgen... Todos dijeron que era virgen... Yo no me encontré que fuera virgen... Entonces... Vienen... Los especialistas en el tema... Revisan... La chica... Y... Hacen un dictamen... Si la chica sí era virgen... Es claro... Siempre y cuando ella todavía quiera... Que es un tema aparte... Pero de parte del tipo... Él está obligado... No solo a tomarla por esposa... Indemnizarla... Un universo de cosas más... La quedó para siempre... Siempre y cuando ella todavía quiera... Si ella ya no quiere... Él va a tener problemas mucho más graves... Si la chica parecía virgen... Pero no era virgen... Bueno... Tenemos toda otra historia... Ahora... El Pazuk... Que se opone... A ella... Porque muchas veces... Y sobre todo cuando encontramos un Pazuk... Entero... En contraposición con una expresión... Lo que estamos hablando es de valores simétricos... El positivo contra el negativo... Es... Atención... Y si fuera que... La acusación era verdad... Y ella era mala... Bueno... Eso es el mismo valor numérico... Es el simétrico... Con el satisfactor... El satisfactor no puede ser malo... Es la simetría... ¿Se entiende? Es todo lo contrario... Tenía Betulim la Nahara... El que vino a acusarla... Ese es un farsante... El que vino a levantar calumnias... Sobre Israel... Es un farsante... La novia está en estado de pureza... La novia hizo Teyubá... La novia quiere con el novio... Nada más... Pero viene un farsante y dice... No... Miren... Justo esa... Mirá... Entonces... Ella es Tifatoar... No, no, no... Ella es de verdad... Ella está detrás de su palabra... La otra... No... La sacaron al pueblo... Etcétera... Por si nos faltara algo más... Hay una... Hay una expresión muy conocida... Y muy bella... Que equivale a ella... Tifatoar... Todo junto... Que es... Torat Moshémet... La Torat de Moshé... Perdón... Este... Entonces esto nos empieza a pintar... A mí al menos... La idea de Pocahontas... Ya se me fue de la cabeza... Acá no me están hablando de una mujer... Ni siquiera de una bonita... Doncella... No, no... Voy a estar hablando de otra cosa... Se viene el... Orajai Makadosh... Y... Los voy a llevar... Acá vamos a un poco... Leer y traducir... Porque vale la pena traerlo... Con puntillosidad... De donde está... Dice el Orajai Makadosh... Miren qué belleza... Y... 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 Vamos un poco lejos... Atrás... A ver si ustedes se acuerdan... En la época de Dama Riyon... La época del primer hombre... Al fin y al cabo... Todos nosotros... La mayoría de nosotros seguro... Estábamos incluidos en el alma de él... Así que podríamos acordarnos... En el momento del jet... Del pecado de la Dama Riyon... Hubo una gran caída... La Dama Riyon tenía... Un alma... Que venía del mundo de Atzilut... Del mundo de la emanación... Y se cayó hasta el mundo de Yetzirá... De la formación... Y pasó a vivir en el mundo de Asia... De la acción... Que es este mundo denso... Que conocemos nosotros... Se densificó todo... Al densificarse todo eso... Fue que se generaron todas estas cáscaras... Las cáscaras densas... Precisamente... Y dentro de estas cáscaras densas... Quedaron atrapadas... Neshamot al... Quedaron atrapadas... Chispas de sacralidad... Chispas de luz... Envueltas en las cáscaras opacas... Estas chispas se llaman... Son Neshamot Kedoshot... Y dice el Orajaim Akadosh... Unidad... Dice el nombre del Zohar... Bueno... Dice acá... El nombre del Zohar Hadash... De Parshat Balak... Mejor todavía... Hoja 53... Creo que cuando estudiamos Zohar Balak... Algo de esto estudiamos... Pero dice él... Que... Esas almas que quedaron atrapadas... Desde el... Het Adama Rishon... Desde el pecado del primer hombre... Atrapadas desde aquel entonces... En la Tum'ah... Son cuando se empiezan a acercar... El tiempo de la Gebulah... O sea... Básicamente a lo largo de todo el sexto milenio... Pero también antes... Esporádicamente... Durante toda la historia... Son las Neshamot de los Gerim... Son las Neshamot de aquellos que vienen... Desde el mundo de los no judíos... De modo espontáneo... Sin ninguna aparente raíz del judaísmo... Sin ninguna relación previa... Con el pueblo de Israel... Y dicen... Yo quiero ser grande... Y entre ellos... Han habido... No pocos... Talmidei Jajamim... No pocos de los sabios grandísimos... Que tenemos... Digo... Para empezar... A Onkelus... El gran traductor de la Torah del Arameo... Ishmaayabe Abtalion... Y otros grandes... Rajei Yeshivot... Y Jajamim muy importantes... Sabios muy importantes... Que son de esos Gerim... Que de repente... Vienen y dicen... Yo no tengo ninguna raíz judía... Nada... Todo lo contrario... Vengo de familias de malvados... Perseguidores de judíos... Incluso... Yo conocí el primer encuentro... Por el estilo que tuve alguna vez... Fue de una chica alemana... Hace más de 20 años... Viviendo yo en una hostería en Tel Aviv... Una chica alemana... Que tenía más o menos mi misma edad... Yo tenía 19 o 20 años... Ella tenía 19 o 20 años... Y se había venido a Israel... Furiosa... El día que su abuela... Le contó... Muy orgullosa... Que había sido nazi... Su abuela le contó... Muy orgullosa... Que ella y su familia... Habían sido nazis... Ella, el abuelo... Todos los parientes... Y que guardaban eso... En el corazón todavía... Y que... Lamentablemente... No habían podido cumplir... Con lo que tenían que cumplir... Y ahí... La chiquilina ese día... Decidió... Romper para siempre... Con esa familia... Y venirse a Israel... Por lo pronto... A ayudar al pueblo de Israel... En lo que estuviera en sus manos... Se llamaba Susan... Este... Este... Y supongo que hoy día... Será una yeludía... Espero que... Ni el Shonaimo Pnebrak... Este... Yo supongo... Y espero que haya podido... Construir una familia judía... Dentro del mundo de Torah... Porque ese era su deseo profundo... Y los conocemos... Interminablemente... Digo... Y tanta gente... En todo el mundo... En ese despertar... Que son Zenidali... Que el hora Jaime McAdor... Nos dice... Justo en nuestra parasha... Atenti... Aparte de los Nea Nusim... Que se desconectaron de nosotros... Hace entre 500 y 600 años... Y aparte de las 10 tribus... Hace 2.800 años... No, no... Hace 5.700 y pico... En el jet de Adama Rijón... Ya ahí tuvimos los primeros Anusim... Entre comillas... Las primeras almas exiliadas... Al inicio de todo... ¿Qué? De a poquito... Vamos empezando a volver a casa... A medida que qué... Y ahí vamos a estudiar la ella... La ella Tifat Torah... A medida que nosotros... Vamos... Adquiriendo capacidad y habilidad... Para tomar nueces en nuestras manos... Cascarlas... Sacar la nuez... Tirar la cáscara... Y comer la nuez... O sea... Integrar la nuez a nosotros... Nosotros... Para eso el primer requisito... Es que nosotros de verdad... Seamos luz... Que salgamos a la guerra... Sola y exclusivamente... Porque salimos a la guerra... Contra nuestro enemigo... Que es el enemigo de Hashem... Es la guerra de la luz... Contra la oscuridad... No hay con qué darle... Y eso de vuelta... Como hemos dicho tantas veces... Para el que vea este video... Por primera vez... Y salga a acusarnos... De cualquier delirio por el mundo... Eso no tiene nada que ver... Ya no son pasajes... Se han visto cosas... Pero esto no tiene nada que ver... Con el modus operandi... De la sharia... De los islámicos... Ni nada por el estilo... Nosotros no salimos a conquistar... Gente de otros credos... O de otras culturas... Ni a imponerle nada... Absolutamente a nadie... En calidad de enemigos... Consideramos aquel que... Va a venir a usurpar... Lo que es nuestro... En nombre de una idolatría... No es que nosotros... Vamos a salir a decir... No, no, no... Los árabes no pueden tener... El califato de Al-Andalus... Que están reclamando ahora... Porque en realidad... Formo parte del imperio judío... Hasbe, Jalila, Al-Andalus... No nos interesa... Este... Está muy bien que los españoles... Que no son judíos... Que son pocos... Este... Sigan siendo... Españoles, no judíos... Y los españoles... Que quieran volver al pacto de la Torah... Desde lejos... Brujima va a ir también... Pero no porque nosotros... Los fuimos a buscar... Al revés... Ellos vienen a golpear la puerta... Nosotros les ponemos... Todas las trabas... Que tenemos que ponerles... Para que sepan de verdad... A donde vienen... Y si aún quieren venir... Son nuestros hermanos... Pero... Hasbe, Jalila... Que nadie vaya a pensar... Que cuando uno habla... De guerra del mal contra el bien... Se refiere a lo mismo... A lo que se refieren... Nuestros cretinos... Del norte, del este... Del sur y del suroeste... Que nos rodean por todos lados... Y que se dedican a invadir... En los cuatro costados... Y aclamar por la muerte... No solo de nosotros... Sino de todos los demás... No, no... La Torá no nos manda a hacer nada parecido a eso... Estamos hablando del enemigo de verdad... Que o está donde es mi lugar... Que eso para empezar... Tengo derecho a defenderlo... O... Viene y me es hecha... Él pone en peligro mi existencia... Y yo, Yahudí... Tengo la responsabilidad... De que el mundo... Opere... El mundo no tiene alimento espiritual sin mí... Y uno lee a cada rato de... Personas de todos los pueblos... Más o menos lúcidas... Que hacen una mínima reflexión en la historia... Y dicen... Digo... El caso más famoso... Es aquel poema de Brecht... Que dice... Al fin me vinieron a buscar a mí... Pero... Todos saben que cuando... En algún lado empiezan a perseguir a los judíos... Todos los demás tienen que poner las barbas en remojo... Por detrás de lo temprano le va a tocar a todo el resto... Ya lo saben eso desde el inicio de la historia... El mundo se sostiene... En su sustento espiritual... Por el pueblo de Israel apegado a la Torá de Israel... El pueblo de Israel se desapega de la Torá de Israel... Vienen catástrofes a todo el mundo... No solo Israel... Y el pueblo de Israel crece en Torá... Viene prosperidad para todos... Es más... Donde se encuentra el pueblo de Israel... Apegado a su Torá... Ahí son prósperos... El pueblo de Israel se va... Como cuando se fue hace 500 años... Del país más poderoso de toda Europa... Al asesor España... Nos fuimos de España y Portugal... Que eran una luminaria... ¿Qué pasó? La trastienda de Europa... En eso se transformaron... Nos fuimos en su momento... De cada lugar del que nos fuimos... Y nunca nos fuimos por voluntad propia... Encima nos echaron... Nos fuimos de Mitzrayim... Mitzrayim fue... Dice la Torá... Dice a nuestros sabios... Están en el Sábado de la Kadosh también... ¿Por qué Mitzrayim? ¿Cuándo y por qué Mitzrayim fue... Egipto fue... El mayor imperio de todo el mundo? Desde que Yosef se convirtió en el superministro... Hasta que Moshe y todos nosotros nos fuimos... Esos 210 años... Fue el tiempo de duración de Egipto el gran imperio... ¿Y por qué? Porque teníamos que pasar por un tiempo de esclavitud... Para llegar a ser quienes debíamos ser... Tanto numéricamente... Para llegar a ser de 70 a casi 3 millones... Que hay que trabajar para llegar a ser de 70 personas a 3 millones en 210 años... Hay que trabajar duro... Y aparte de eso... Para estar en la estatura espiritual correcta... Para poder hacer lo que nos tocaba luego... Y dar a luz a la generación siguiente... Que era la que iba a entrar a la tierra de Israel... Pero ese es el tiempo de duración de Mitzrayim... Y Hashem... Creo que es el propio Orajai Makadosh... Que llama la atención sobre eso... En Sefer Shemot... Hashem no iba a permitir que el pueblo de Israel... Fuera esclavo de una nación... De pacotilla... Digo... Uno puede trabajar de mayordomo... Pero si uno trabaja de mayordomo... En la casa de una familia pobre y menesterosa... Uno no es un mayordomo... Uno es un fregapisos... Y ni siquiera le pagan... Para si uno es mayordomo... En la casa del rey... El trabajo es muy parecido... Pero vaya categoría que tiene uno... Se dijo a Kadosh Baruj Hu... Ya que mis hijos... Ya que el pueblo de Israel... Tienen que trabajar de siervo... Durante 210 años... Que sean del pueblo más enaltecido... Sobre la tierra en ese tiempo... A ver... ¿Dónde vamos a ponerlos? En Mitzrayim... Bueno... Mitzrayim es el gran imperio del momento... Y así siempre... Así le pasó a Sudamérica... Así le pasó a Sudamérica... Así le pasó a Sudamérica... Lejaim, Lejaim... Lejaim... Entonces... Bueno... Aquel que se estaba acordando... De dónde estábamos... Antes de que nos fuéramos por las ramas... Y luego nos fuéramos por las ramas... Y luego... Pero esto es estudiar Torah... Este... Si ustedes no se quejan... Yo me quejo a mí mismo... Todavía... Siempre llegamos a lugares imprevistos... Que dependen sólo del mérito de ustedes... Yo no sé a dónde va... Ahora... Tenemos entonces... Que tenemos la capacidad... De descubrir... De dentro de cáscaras oscuras... Como son las... Cáscaras de los pueblos idólatras... Tenemos capacidad... Si nos preparamos de veras... De hallar allí dentro... Las almas puras que están encerradas ahí... Incluso si están encerradas ahí... Desde los tiempos de Adama Rijón... Hay otras almas que están encerradas ahí... Desde los tiempos de las diez tribus... Otras almas que están encerradas ahí... Desde los tiempos de los Anusim... Hay por todos lados... Pero incluso aquellas almas... Que están desde el inicio de los tiempos... Hay capacidad de liberarlas... Y el trabajo de Tikun Oram... El trabajo de enmendar este mundo... Consiste básicamente... En liberarlas... Efectivamente... Aún más... Es aquí que te voy a... Revelar otro secreto... A veces... Hay... Esto lo hemos hablado ya... La composición del alma de una persona... Es algo bastante complejo... Y se puede estudiar... El único lugar en el que se puede estudiar eso... De modo sensato es... El pórtico de las encarnaciones... De los ciclos... De la Arisa... Escrito por Rabí Jaim Vital... Que... Bueno... Bezrat Hashem... Algún día vamos a estar a la altura... También de sentarnos a estudiar eso juntos... Y ahí se explica... De qué modo se compone... Y de qué modo se determina... El alma de cada quien... Y el destino de cada quien... En definitiva... Ahora... El caso es que... A veces tenemos... Solo Nefesh... A veces tenemos Nefesh y Ruach... A veces tenemos... Un Nefesh y Ruach... Provenientes de lugares distintos... A veces tenemos Nefesh, Ruach y Neshama... Provenientes los tres... De lugares distintos en la vida anterior... A veces tenemos doble Ruach... O doble Nefesh... O doble Nefesh... O doble Nefesh... A veces... Hacemos el esfuerzo que tenemos que hacer con nuestra Nefesh... Para llegar a ser... Quienes debemos ser... A tal punto... Que a Kadosh Baruj Hu... Manda una Nefesh... A la que le falta muy poco que enmendar... Por ejemplo... A ayudar a alguien como nosotros... Y esa Nefesh... Se une a nosotros... Y nos suelta solamente... Cuando llegamos a donde tenemos que llegar... Que es cuando ella misma... Terminó su propia misión... Etcétera, etcétera... Dice el Rechaim a Kadosh... Que a veces... Ocurre... Que una Nefesh... Tehorah... Una Nefesh... Una Nefesh... Pura y Sagrada... Que ha llegado todo lo alto que debía llegar... Dukab Neshama Tme'ah... Se apega... Y se aferra... A una Nefeshama Impura... A una Nefeshama Oscura... Ve'enkoah Batehorah Lehatot Atme'ah... Lejitir... Y el alma de la Nefeshama... Pura... No tiene suficiente fuerza... Como para doblegar a la Nefeshama Impura... Y guiarla a ser bien... Perdona... Yo te acepto de todo corazón un vasito de salud... Si hay... No, no, no... De la Sina Nicola... Por la Garganta ahora... Después hacemos otro el Rechaim... Este... ¿Le suena conocido eso? Digo... A mí me suena, por ejemplo, el caso... Eso puede ocurrir adentro de una misma persona... Que es a lo que se refiere el Rechaim a Kadosh... Pero el caso es que ocurre... En una doble persona también... Ven y ya que estás puede sonreír a la cámara... Que te vea a ti también, caramba... Hablar provoca sed... Listo... Ves, tenemos... Cuando tengamos de sponsor a esta gente... Podemos poner la botella acá... Mientras tanto, que nadie sepa lo que estamos tomando... Debe haber algún latino en la gerencia de esta gente... Decí mamá, el Chubá reciente... Hizo Chubá hace una semana... Te prometo, tú llamas... Hizo Chubá hace una semana... Y está esperando nuestra llamada para... Sponsorear no solo nuestro trabajo en internet... Sino también a la comunidad de Chubá... De Naharit... Entonces... Primero vamos a la dimensión... Así... ¿Ustedes conocen a alguien? ¿Ustedes conocen el caso de algún Yehudí? Que... Por enamorarse de la mujer equivocada... Se perdió del mundo judío? ¿No es algo muy raro? ¿La mamá llorando le suena? Yo conozco algunos casos por el estilo... Y muchas veces el muchacho le dice a la mamá... No, no, pero ella se va a convertir... Ella no tiene nada que ver con nada... Pero acaso ella podría tener que ver con algo... Hay tantos casos así en Huxley, en el mundo entero... Acaso ella podría tener que ver con algo... Si advirtiera que a él le importa... Pero ella no advierte que a él le importa... Ella advierte que a él tiene eventual miedo... Miedo por la mamá o por los amigos... Pero no sabe muy bien de qué se trata... Él la lleva a la casa de los padres de ella... Después que los convence... Para Rosh Hashanah... Ella lo lleva a él a la casa de los padres de ella... Para Navidad... Navidad es más divertido... Sin duda... Este... Y los dos... Están ahí... Hay un alma... Hay un alma que doyá ahí... En principio... Que es la del hombre... Y hay en principio ahí... Un alma... Tmeá... Que es la de la chica... O pasa al revés también... Y el alma teorá... No tiene suficiente capacidad para doblear a la otra... A veces más aún... A veces uno charla con esas parejas... Porque vaya que nos ha tocado... Encontrarnos con parejas así... Y en alguna ocasión ayudarnos... Pero en la mayor parte de las ocasiones decirles... Mira lo único sensato que pueden hacer los dos... Es empezar por separarse... Después hablemos con cada uno de los dos por separado... Lo que hay que hacer... Pero en muchos casos ocurre... Que uno se da cuenta... Que la neyamá de la parte no judía... De la pareja... Es una neyamá que tiene una voluntad... De que de un ya increíble... Que si... Que la chica que no es jeudía... Por ejemplo... En realidad lo que le fascinó del chico jeudí... Es su judaidad... Ella con lo que soñó es con un judío... Toda la vida... Con lo que yo hablo de los judíos... Es maravilloso... Ahora lo que pasa es que el tipo... No está a la altura de las circunstancias... Eso vaya que pasa... Todos conocemos casos así... Ella le interesa... Y se pone a averiguar incluso... Y habla con rabinos... Y qué sé lo que... Yo conocí un caso muy muy triste así... Pero muy muy triste... Miren qué historia... Me la contó... Un rab... Una vez ustedes saben que en los países... Bueno yo... Ahora me acuerdo dónde estamos... Así que... Ustedes saben que en los países donde los jeudín... Donde hay comunidades... Si los aburro mucho... Se pierden del concepto... Peguen gritos... Yo estoy dispuesto a irme menos por las ramas... En los países donde los jeudín... Baruj Hashem han tenido Brajá... Y viven muy prósperamente... Siempre está lleno de gente de Israel... Que vienen en nombre de Yeshivot... Y vienen en nombre de proyectos de Torah... Como el nuestro por ejemplo... Y que necesitan sustento... Acá... En nuestra tierra bendita... Gobernada por quienes la gobiernan... Que vienen a ser algo así como la cáscara oscura... Que envuelve la chispa sagrada... Es muy difícil encontrar con qué sostener un proyecto sagrado... Hay que salir a buscar a los jeudín de Hutzlárez... Los jeudín de Hutzlárez en general... Hasta que pierden la paciencia... Son muy generosos... Solo que como tienen que dividir su generosidad... Entre cantidades increíbles de gente que llega todos los días... Bueno... En principio le dan un poquito a cada uno... Pero por ejemplo se aseguran que... Rabanín que llegan de Israel... No pasen hambre en sus comunidades... Que es un problema... Tú llegas... A un hotel de Cuarta en Ciudad de México... Este... Y no sabes dónde moverte... Qué sé yo qué... Todo te informan... Mira... Hay tal lugar en el centro de Ciudad de México... Donde todos tienen sus negocios... Etcétera... Tal dirección... Donde todos los días a tal hora... Se sirve un almuerzo para toda la gente que viene de Israel... Después se hace Minjá... Y alguien dice un Bartorá... Y vienen muchos de los comerciantes de la zona... Etcétera también... Y lo mantienen entre todos... Y hay otro lugar donde a tal hora se puede cenar... Etcétera... Cayer la Mejadrín... Una maravilla... Una vez sentado en uno de estos comedores... En Ciudad de México... Un hombre que venía de Israel... Este... Me contó... A guisa de... Creo que a guisa de un Duarte Horá... Que me tocó dar a mí... Porque ahí es por turnos... El va a la baita... El dueño de casa... Que es el que te da la comida... Cada día decide... Quién tiene que dar a un Duarte Horá... Yo creo que lo hacen más para descubrir impostores... Que para... Porque lamentablemente también llegan impostores... Un día alguien me contó... De alguien que estudió en la misma yeshiva que él... Este... En una yeshiva... En alguna ciudad del sur del país... Este... Era una mujer muy hermosa... Y de algún modo... A él le cortocircuitó la cabeza... Encontró una mujer... Ejeti Fattor... Y se casó con ella... Y de pronto de estar en carrera para ser rabino... Se convirtió en un yaudía asimilado... Alejado de todo... Porque ya casado con una mujer no judía... No podía ni ir a un Betacneset... Ni nada... Se aisló de todos... Y se quedó... Fuera del país... Creo que en Estados Unidos era... Durante el par de años... Que tenía que estar... Por lo que fue a ser... Luego volvieron a Israel... Se trajo a su mujer consigo... Y su... Y claro... Y empezaron a verse... Con gente que él conocía... La mayoría de ellos... Judíos... Y la mujer que era muy culta... Empezó a conversar con las esposas... De los conocidos de este hombre... Por supuesto que los conocidos... Dedicados a tratar de hacerlo volver en Shabbat... Y las mujeres hablándole bastante duramente... A esta otra señora... Hasta que la señora le dijo al marido... Esto no puede ser... Nosotros no podemos seguir viviendo así... Yo quiero ser yehudía... Y quiero que vos seas un yehudí completo también... Tengo una pregunta... Dale... ¿Qué pasa con la mujer media judía? Porque hasta ahora hablamos siempre de la mujer no judía... ¿Qué es una mujer media judía? ¿Por parte de padre? ¿Por parte de madre? No... Si por parte de madre es judía... Es judía... Si por parte de madre no es judía... No es judía... La que define es la mamá... ¿Y si por parte de padre se quiere compartir? Es igual que cualquier persona... ¿Tiene la misma fuerza? Sí... Es lo mismo... A nivel del alma vamos a decir que... Pero a nivel de alajá... Es lo mismo... Tiene el papá judío... Y la mamá no judía... No es yudía... Lo que define es el vientre... En todas las cosas críticas del judaísmo... Lo que define es la mujer... Siempre... Cosas críticas del judaísmo... Puede ser... ¿Qué cenamos hoy mi amor? Desde allí para arriba... La que decide siempre la mujer... Este... Ahora bien... Esta señora entonces... Miren hasta qué punto llegó a la cosa... Ella empezó a estudiar en serio... Y el tipo ya estaba cómodo como estaba... Después de tantos años de vivir doblegado en el yugo de la Torah... Y cumplir mitzvot y levantarme y hacer esto y hacer lo otro... Ahora que me liberé de todo eso... ¿Querés que vuelva todo eso? Se la acompañaba de lejos... El caso es que la mujer no logró convencerlo de que él volviera a ser jaredí... Y de que ella se formó una judía de verdad y todo lo demás... La mujer hizo un giur completo... Se divorció del matrimonio civil que tenía con ese hombre... Una vez hecho el giur completo... Se quedó en Bnei Brak... Y se casó con un rab en Bnei Brak... Y me contaba este hombre... Tiene una familia preciosa... Él sigue en relación con ella... Y con el marido de ella... Y a esta altura ya con los hijos cazaderos de ella... Me dice... Al tipo me lo encontré... Como 10 o 15 años más tarde... Solo... Triste... Ya había hecho chubá... 10 o 15 años más tarde... Andaba con una equipaz hurga grandota en un yugo del sur del país... Solo y triste para siempre... Por fin había entendido lo que se perdió... No sé si al final hizo chubá... Pero al final hizo chubá... Hizo chubá en el Icar de la Torá... Todavía no llegó a donde hay que llegar... Seamos benevolentes... Para que no se enojen por la bandera... Mi amigo Ariel... Este sombrero es mil... Este... Entonces... Yo ya vine hoy contento... Que ahora que estamos en casa... Estamos informales... Todavía no atreví a venir de remera... Pero ya vine de camisa... Este... Antes tenía miedo... Digo... No estábamos en un lugar muy formal... La policía de la TIT... Quién sabe... Entonces... Esa es la institución de la Agente de Facto Ahora... Ahora dice... El Oraja y Makadosh... Eso mismo ocurre también... A nivel del alma de cada uno... Entonces dice... Hay casos en que... Un alma que es toda Kedusha... Es toda luz... Por una u otra razón... Enviado desde arriba... Etcétera... Con tal o cual desafío... Dvuká... Se apega por completo... A un alma de Tum'ah... Y trae un par de ejemplos interesantes... Y dice... Y a veces sucede que el alma de Tum'ah... Tiene mucha más fuerza que el alma de Kedusha... Y el alma de Tum'ah... No la puede doblegar... El alma de Kedusha está sufriendo ahí... Y no logra incidir en lo que tiene que incidir... Es decir... Hasta que qué... Hasta que es liberada... Cuando ocurre eso... Ese alma de Kedusha está como atrapada... Es un rehén del alma de Tum'ah... O sea, hay que liberar al alma de Kedusha... Miren el ejemplo que trae el Oraja y Makadosh... Es una belleza... Dice que... No vamos a entrar en profundidad en el tema... Pero el alma de Rabí Haninab en Tardión... Fon Tzadik inmenso... Dice el Oraja y Makadosh... A partir del Sefer Azor... A partir de la Rizal, etc. Que el alma de Rabí Haninab en Tardión... Y está insinuado en la Torah... En una palabra específica que es Rehavat... Yadayim... Estaba... Y todavía por supuesto que no había nacido Rabí Haninab en Tardión... En el alma de él... Que iba a nacer muchos años más tarde como Rabí Haninab en Tardión... Estaba... Apegada al alma de Shem Ben Hamor... ¿Se acuerdan quién era Shem Ben Hamor? Shem Ben Hamor es el que se enamoró de Dinah... De la hija de Yaacov... Y como se enamoró de ella... Hizo lo que un salvaje hace cuando se enamora... A su respecto... Pero dice la Torah... Miren qué belleza... Dice... Y se apegó su nefesh en Dinah... Se explica el Oraja y Makí... En nombre de los grandes Bekubalim... Que lo que pasó es... Que... Fíjense... En Shem Ben Hamor... Estaba atrapada... Shem Ben Hamor era... Un alma del lado de la oscuridad... Todo en cáscara... Por alguna razón... Que para nosotros es misteriosa... Pero que existe la razón... Se había apegado a esa alma... Se había acoplado a esa alma... Un alma de una Kedusha enorme... Como era de Rabí Haninab en Tardión... Con la intención de incidir con luz en esa oscuridad... Pero no pudo... Quedó atrapado en esa oscuridad... Ahora lo que tiene que suceder... Es que... Esa chispa sagrada sea liberada... Y se encuentre... Con su verdadera otra mitad... Y siga para adelante... Se encuentre con... Algo que está a su altura de Kedusha... Y lo eleve hasta donde hay que elevarlo... Porque esa es la misión que vino a cumplir acá abajo... Así que tenía que suceder... Naturalmente que vamos a encontrar luego... Que para que el dibujo sea completo... Algo tiene que haber del lado de Dinah... Para merecer la parte de acción... Que va a haber en el camino... Y algo tiene que pasar a nivel de cada uno de los otros actores... Aquí nadie recibe ni hace nada por casualidad... Pero la mecánica por la cual... El alma de Rabí Haninab en Tardión... Va a ser liberada de Ashken Ben Hamor... Y se va a acoplar al alma sagrada de Dinah... Es por medio derecho de que Ashken va a violar a Dinah... En el momento en que Ashken viola a Dinah... De ese acoplamiento... Se libera el alma de Rabí Haninab en Tardión de Ashken... Y se acopla en Dinah... ¿Se entiende lo que digo? Esto no explica a nivel terreno... Por qué Ashken pudo violar a Dinah... Etcétera... Hay muchos niveles en la realidad... Y es un puzzle enorme de varias dimensiones... Los hermanos lo matan... Los hermanos lo matan a él y a toda la población... A él, al papá... A toda la población... Y quedan a todos los hombres... Por eso... Ahí hay muchísimos más secretos... Ahora... A ese alma de Rabí Haninab en Tardión... Dice ahora Jaim Akadosh... Que es a lo que se refiere la expresión... Es Yatiefacto... Dijimos... Habetzelet a Yaron... La Rosa del Yaron... Knesset Israel... Todo el pueblo de Israel... La novia de Akadosh Baruj Hu... Eso es el alma pura... El alma de Kedushah... Que está atrapada... En... Una cáscara oscura... De un alma de Tum'ah... Y miren qué impresionante... Y ahí lo contrario... Porque así como ocurrió esto... Con Shem Ben Hamor... Y en muchos otros casos más... Que de hecho... En muchos casos... Podemos encontrar... Que la violencia terrena... Explicable en su propio contexto... De otro modo... En realidad es el mecanismo... Que eligen las fuerzas espirituales... Para llegar al designio real... Ahora... Existe también Baruj Hashem... El caso inverso... Que dice... De Yesh Nefesh Kedoshah... Vein Haklipah... Y también hay a veces... Una Neshama... Un alma de Kedushah... Sagrada... Mezclada en medio de la cáscara... Opaca... Shevinkom Shunatata... Tateleva Shohenet... Betojoles Dittil... Que en el lugar en que se encuentra... Pueda... El alma sagrada... Influir en el corazón... De ese cuerpo... De ese ser que conforma... E influir para bien... De Gersuh... De Gersuh... De Gersuh... De Gersuh... Y entonces... El alma sagrada... Que está allí... Junto con el trabajo del corazón... Que está con ella... Se van a ocupar... O de... Expulsar de ellos... Al lado del mal... O de Leham Ticotro... Que es mucho mejor... O de endulzarlo... O sea... De convertir su fuerza... Al bien... De Gersuh... De Gersuh... Y estos... Estos casos... De... Almas sagradas... De chispas de sacralidad... Que se encuentran envueltas de oscuridad... Y hacen toda la fuerza que... Tienen en sus manos hacer... Y logran por fin doblegarla... Doblegar al mal... Gersuh... Esos son los Gersuh... Que vienen desde el mundo gentil... Sin conexión de raíz con el judaísmo... Por cuenta propia... Como Ruth... Como Nahamá... Y como vimos... En los casos... Shmahiyá... Bertalión... Onkenus... Etcétera... Etcétera... Y ahora... Todavía nos va a explicar... El Rajaí Macadosh... Un poquito más... Lo que pasa es que esto en realidad... Esto es un tejido... Yo tengo miedo... De estar perdiéndolos... Ustedes en algún punto... Ustedes digan... ¿Vienen conmigo a donde estamos? ¿Sí? Bien... Estos son temas muy sutiles... Y que es una pena... Perder la oportunidad de tratarlos... No hay muchas oportunidades... En el ciclo anual de Parshiyot... De meterse en estos temas... Hasta el fondo... Así como así... Bueno... Hasta el fondo... Este... Pero aunque sea un poquito... Dice el Rajaím... Que ven... Tzautma sea mitzvay... Tlavesh va a damorash hinab... Y gareh mi beno jelek hará... ¿Cómo hace... Una persona... Para hacer ese proceso? Cuyo caso más extremo... Es el ger... Que acabamos de decir... Pero esa mecánica del ger... Es la misma mecánica... Como todos ustedes... Ya habréis adivinado... Es la misma mecánica... Del ba'al chubá... Y gareh se chubá... Estamos en una mezcla... De bien y mal... De luz y de oscuridad... Tenemos que lograr... Que nuestro lado de luz... Se sobreponga... Se imponga... Al lado de la oscuridad... Y que si el lado de la oscuridad... Es indigerible... Indisoluble... Lo expulse de nosotros... Y que si el lado de la oscuridad... Es... Maleable... Utilice su fuerza... Tome el Yetzal Ha-Raah... El instinto de Mani... Lo convierta... En nueva fuerza... Para el Yetzal Ha-Raah... Ese es el mayor desafío... ¿Mejor? Dice el Or Ha-Ra-Haim... Como ya suponíamos... Y sospechábamos todos... Que es la acción de Mitzvah... La que logra eso... Y es un tema absolutamente fundamental... Para estos días... Para el Jod-Sharul... Porque es... Y... Tengo que remitirlos... A las dos últimas... Clases que di en Bogotá... Y a la que di en Barcelona... Un par de días más tarde... Que están todas en Coliseal.tv... Donde hablamos de los tres tipos de procesos... Que llevan a Chubat-Firaitz-Taká... Y paralelos a qué son... Y cómo obran dentro nuestro... Pero en definitiva... Chubat... Que es el arrepentimiento de... Cuanto obremos errado... Y a su vez... Pero el arrepentimiento de adentro... Como yo pude... Ahora que sé lo que significa Shabbat... Cómo pude profanarlo alguna vez... Ahora que sé... El mal que me hace... La carne con leche mezclada... A mi alma... Cómo pude alguna vez mezclarla... Etcétera, etcétera... Yo no soy aquel... Yo dejo... Eso es Chubat de verdad... Yo ya no soy aquel que era capaz de hacer eso... Yo ya no soy capaz de hacer eso... Yo entendí que... Tengo una conexión con Akadosh Baruj Hu... Que es lo más grande que puedo tener en esta vida... Que me permite viajar por la vida... Si hago las cosas bien... Como si estuviera en un aerocarril... Colgado de arriba... En vez de ir caminando con mis propios pies por los peñascos... Que así es como andábamos por el desierto... A la nané Cabot... Sobre las nubes de Cabot... Sin que nuestros pies rozaran... Por eso nuestros pies no se hinchaban con la arena... Horrible... Y no teníamos... Teníamos los pies con piel delgada... Como un bebé... Porque casi no rozábamos la arena al caminar... Íbamos sobre nubes... Y venían otras nubes arriba de nosotros... Para que el sol no nos hiciera daño... Éramos muy delicados... Etcétera, etcétera... Entonces... Cuando... Cuando yo hago todo eso... Yo le doy fuerza... Cuando yo hago Chubat de verdad... Entonces proyecto hacia adelante un camino distinto... Y hago desfilada de verdad... Elevo mi plegaria... En la que derramo mi corazón de verdad... Y me conecto con todo lo que tengo que conectar... Y hago tzedakah... ¿Saben qué es hacer tzedakah? Les voy a contar qué es hacer tzedakah... Hacer tzedakah es doblegar en la acción... El yetser hará... Y todos los instintos de nuestro cuerpo... Con el poder del alma... Y esto está... De verdad les digo... Ustedes perdonen la autorreferencia... Pero es imprescindible... Si no tendría que decir siempre las mismas cosas... Pero esto está... Creo que... Aceptablemente explicado... Y mucho más largo... En la clase que di en Barcelona... En Roj Jode Shalul... Se los recomiendo de veras... Pero tzedakah... ¿Quién quiere tzedakah? ¿Mi cuerpo? No... Mi cuerpo tiene gula... Mi cuerpo quiere llenarse cada vez de más cosas... ¿Por qué querría mi cuerpo regalar nada? Mi cuerpo quiere poseer... Comer... Deglutir... Eso es lo que quiere mi cuerpo... Quiere espacio más grande lleno de más cosas... ¿Quién quiere lo sutil? ¿Quién quiere el valor detrás de las cosas? Mirá... ¿Quién es solidario? ¿Mi cuerpo? ¿Jamás? Mi cuerpo va a ser solidario... Mi cuerpo se quiere comer al prójimo... Tiene instinto de supervivencia... Como decía el cretino de Darwin... Entonces... O... En el mejor de los casos... La pulsión erótica de Freud... Mi cuerpo quiere que yo sobreviva... Y... Si estamos tú y yo... Solos... A punto de morir de hambre... Y hay un churrasco... Mi cuerpo no va a tener ninguna duda... De acerca de quién le corresponde ese churrasco... El problema es que tu cuerpo tampoco... Va a tener ninguna duda... O sea... Lo más probable es que si tenemos fuerzas equivalentes... Nos comamos entre nosotros... Y no sobreviva nadie... Si vamos por los dictados del cuerpo... Ahora... El alma... El alma sabe... Que... Este vaso... De bebida... El único valor real... Que va a tener el hecho de que yo me lo tome... Es la braja que yo diga... O que tú digas... Y si yo sobrevivo 15 minutos más gracias a este vaso de agua... Lo que más va a valer de ello... Del vaso de agua... Es mi sacralidad de esos 15 minutos... O tu sacralidad... Si mi alma quiere dar... O aparte mi alma sabe... Que está bien... El cuerpo... Tarde o temprano se va a quedar acá abajo... Pero ella va a tener que seguir viaje... Y lo único que va a tener para mostrar allá arriba... Es aquello de lo que se desprendió aquí... O sea... Estar en colisión todo el tiempo... Lógico... Si eso te lleva a que tienes que tener... De Ahabat Hashem... Y el alma... Al final todo se conforma en un único puzzle... Acá no hay secretos... Todo es un único puzzle... Y siempre tiene la misma forma... Al final todos los procesos los podemos reducir... A la serie... Ajna'a... Abdalá... Amtacá... Asunción... Distinción... Endulzamiento... De eso tratan las cuatro conferencias que dimos en Barcelona... En Bogotá... Perdón... Todo... Todo proceso de reconexión arriba... Se lo puede resumir en... Y por eso el mes de Elul... Ustedes saben que el mes de Elul está entre el mes de Ab y el mes de Tishrei... Y las letras de Ab y las letras de Tishrei juntas dan las letras de Berjit... Elul es lo que está en el medio... Y Elul es el mes de Berjit en realidad... Porque la creación del mundo fue el 25 de Elul... El primero de Tishrei es el Shabbat de la humanidad... Es el primer Shabbat... O sea... Hay mucho... Una parte ínfima de todo eso está en el Shibur... Que a día en Barcelona... Arrojo de Yer... Este... Pero todo se remite a lo mismo... Cuando yo hago el trabajo de Chubat Filautz de acá... De verdad en Elul... Estoy primero que nada... Haciendo lo único eficaz... Para conquistar de mí... Lo que tengo que conquistar... Desde el bien hacia el mal... Tengo una fuerza que no tengo fácilmente todo el año... Estoy bajo otro influjo distinto... Y... Y que me hace mucho más hábil para lograrlo... Ahora... Aparte de eso... Cuando yo hago eso además de dentro de mí... Lo hago en general hacia afuera... Funciona la misma metáfora... Tal como lo dijimos... Hay un alma... Que tiene mayoría de alma buena... Y hay un alma cuya mayoría no es buena... Bueno... Yo... Si yo fuera uno de los que tiene mayoría de alma buena... Tengo el deber de venir a influir sobre el otro... Para lograr que su parte buena... Su parte luminosa... Vensa a su parte oscura... Ah... Ahora somos dos... Bueno... Los dos... Atecamos a alguien cuya oscuridad está mucho más grave todavía... Ahora somos tres... Así como se hace una Keila... Estoy regalando un poco de la logística... Que estamos preparando con el Moré Ariel aquí... Este... Para el próximo tiempo... ¿Verdad? Vamos a empezar a saltearnos cosas... Porque... Viste... No me tuviste que decir... Porque son las 10 de la noche... Ay... Yo siempre tengo que saltear cosas... ¿Se dan cuenta? Que injusto que es... Este... Durante varias páginas de texto... Varias páginas de texto... Que es una delicia... Estudiarles... La conclusión de Nora Haima Kadosh... Es... Un reves extra... Es... Una lectura entre líneas... Extra... Aparte de... Todo aquello en lo que vamos... Y viene diciendo así... Empieza por aclarar lo que dijimos hace un rato... En realidad... Toda la estructura del mundo... Y la supervivencia del mundo... A cada instante... Dependen de... Quien esté siendo el pueblo de Israel en ese instante... Y como se esté comportando el pueblo de Israel... Nosotros somos los que atraemos abundancia al mundo... Y por nosotros el mundo la pierde... Nosotros traemos luz... Y por culpa nuestra viene oscuridad... Nosotros traemos geulá... O no traemos geulá... Pero nadie más que nosotros puede traer geulá... Y vienen hoy día... Baruj Hashem los Gereit Tzedek... Y vienen los Anusim... A enseñarnos a nosotros como traer geulá... Dice... Dice... Si nosotros hacemos las cosas bien... Entonces... Tanto el cielo como la tierra... Los cielos como la tierra... Están alegres... Siempre... Ahora dice... Díselo a Jaime Akadol... Que el otro dice... Al hoy deja... Sobre... Sobre tus enemigos... Que no es una... No es una guerra como la de alguien poderoso... Que... Se dirige... Y se le ocurre... Bueno... Hacer guerra contra esta ciudad... Y... Establece... Sitia a la ciudad... Y que... Cuando salte la guerra... Bueno... Va a luchar... Va a agarrar lo que quiere agarrar... Y se va a volver... Sino que... Es el tipo de guerra... Lo que decíamos al inicio también... Esa guerra como la que... Tenemos entre comillas... Al menos formalmente... Con nuestros amigos... Tanto del norte... Como del suroeste... Como del noreste... Y como del sur también... Y casi como la de los del este también... Porque no hay nadie... A quien creerle... Este... Es esa guerra... En la cual... Si tú te descuidas... Van a venir y cortarte la cabeza... Y tú tienes mitzvot... Primero de cuidarte a ti mismo... Pero segundo... Si encima sucede... Que son los ibeis Hashem... Son enemigos de Hashem... Tú tienes una cantidad de mitzvot... Que cumplen respecto de ellos... Cuando por culpa de ellos... Has tenido que salir a la guerra... Y cuando dice la Torah... Miren que sutileza... La de la Hora Haim HaKadosh... Dice... No hay una... Traducción exacta... Que se me ocurra al español... Para mostrar la sutileza... Vellavita quiere decir... Apresarás... Shibio... Lo que es aprisionable de ellos... Digámoslo así... Su rehenazgo... Podría ser... Y dice el Torah Haim... Y no dice... Oto... No es que... Lo tomarás prisionero a él... No, no... Tomas prisionero... A lo prisionable de él... Y aclara... No, Oto... Su esencia a ti no te interesa... Porque si es uno de los enemigos de Hashem... A ti no te interesa quedarte con su esencia... En todo caso... Con lo único que a ti te interesa quedarte... Lo único que tú vas a querer atrapar... Es la chispa sagrada que hay encerrada en él... ¿Se entiende? Porque no hay nada que no tenga una chispa sagrada adentro... Porque lo que no tiene una chispa sagrada adentro... No existe... Sinceramente no existe... Al menos no vive... Se queda en estado mineral... Todo lo que no esté en estado mineral... Y mucho de lo que está en estado mineral también... Tiene una chispa sagrada adentro... Que es por donde recibe luz... Por donde recibe vitalidad... Si no, no tiene vitalidad... No tiene existencia en este mundo... Si a ti lo que te interesa quedarte de toda esa gente... Es con esa chispa sagrada... Dice... Entonces viste... En medio de los prisioneros una... Entonces casi el oraje de Macadosh... Se atreve a decir con todas las letras... Lo que ya sospechamos... Es un apodo... Para una neyamá elevada... Y es un apodo yo... Es un apodo ahora formalmente... Ya no solo la simbología que encontramos aquí matria... La simbología que encontramos en guimatria... Como decimos siempre... Una guimatria no es... Prueba de nada... Es insinuación de algo que hay que encontrarlo probado por otro lado... El oraje nos dice... Que... Ejet y Fatoar... Lenguaje de los grandes Mecubalim... Es... El alma es Knesset Israel... Esa es la mujer de bello aspecto... Se puede entender también... Ejet y Fatoar... Es también dicho de otro modo... Una Ejet y Fatoar... Pero lo que pasa es que es una vagina distinta de la misma mujer... Es una cualidad distinta de la misma mujer... La mujer valiente, valerosa... Es una cualidad distinta de lo mismo... La Ejet y Fatoar tiene un poco más que ver con... Con la vida... Este... Con la Givuray... Con el trabajo del Dini... Con la Minab... Con los palos que nos va a dar a nosotros... La Ejet y Fatoar... Es aquella que es toda la inspiración de tu vida... Es la misma mujer... Es la misma mujer... Pero por eso acá dice... Es muy buena tu puntualización... Porque fíjate... En Shira Shirim... En Shira Shirim... En Proverbios... En Shira Shirim... Dice... No... Dice... La belleza... Así... Esa belleza de... Leamos literalmente... Esa belleza externa... Es mentira... Y es una vanidad... La belleza en general... Pero hay otra lectura de eso... Que no dice... Ni que sea bueno... Ni que sea mentira... Pero no importa... Digamos así... ¿Cuál es la mujer... La mujer que uno debe querer para su vida? Y... Una mujer que tiene el... Que tiene el... Que está aferrada a Hashem... Y que... No nos va a hacer errar... Ni nos va a permitir que erremos... Entonces decimos... Cuando decimos... Decimos... Pensamos a esa mujer... Que va a comandar nuestra vida... Que va a sostenerlo... Y... La belleza de ella... Va a ser esa... Y acá... Decimos... Jugamos al revés... Queremos... Ah... Queremos una... Queremos a Pocahontas... Pareciera... Pero dice enseguida... Rebra Haim... Afiru Geura... Aun si es fea... Dijo... Aun si es fea... Aun si no es bonita... De verdad... El... Ahora... Que sabemos que es un alma... Ahora entendemos... Que es una... Una mujer... Que tiene... Que es... Que es... Que es... Es la... Que tiene una... Que tiene una... En el campamento... De tus prisioneros... Una mujer... Que tiene... Alma de Kedushah... Entonces... Lo que tú vas a querer... Quedarte de esos prisioneros... Es solamente el alma de Kedushah... No te interesa el resto... Y por eso... Va a seguir nuestra... Para allá diciendo... Y entendamos... Que son todos estos... Son procesos... Externos... De uno a uno... Son procesos colectivos... Y también son procesos... Que ocurren adentro de nosotros... Cuando yo advierto... Lo voy a decir ahora... Jaime Kadosh... A continuación... Pero lo voy a... Lo voy a sintetizar yo aquí... Cuando yo advierto... En algún punto... Conmigo mismo... Que... Hay... Hay un impulso en mí... Muy fuerte... De algo que... No está bien... Lo que sea... No está bien... Yo qué debo hacer... Yo debo... Dependiendo de lo que sea... Pero la pauta general... Es ir a la raíz de ese impulso... En la raíz de ese impulso... No me voy a encontrar una actividad concreta... Que no está bien... Me voy a encontrar probablemente un apetito humano... Una apetencia... Algo que yo necesito... O que yo necesito respeto... O que yo necesito comer más... O sexo... O cualquier otra cosa... Si yo llego... De la voluntad... Y... Perdón... Esto va... Esto puede sonar un poco grosero... Pero... Yo te voy a dar ejemplos claros... Este... Si yo logro pasar... De la conciencia de que... Yo deseo a esa señorita... Sexualmente... Y me analizo a mí mismo... Qué es lo que me pasa a mí... No... Yo lo que deseo... Es una pareja en mi vida... Yo lo que no quiero es seguir estando solo... Quiero una pareja en mi vida... Qué advierto en esa señorita... Y no en otra señorita... Hay algo que en esa señorita en particular me pasa... Entonces... Yo llevo la cuestión a un punto distinto... Yo enajeno... Aíslo... Lo que me pasa con esa señorita... De mi apetito sexual... Dejo el apetito sexual para pensar acerca de él en otro momento... Y me quedo con la eventualidad de consagrar a esa señorita... Pero si corresponde que yo consagre a esa señorita... Estoy dando un ejemplo puntual cualquiera... Ahora... De resultas... ¿Qué va a ocurrir? Desde el otro día... Si sale todo bien... Cuando hagamos el Shidujim... Y convenzamos a alguien de que nos case... Y yo haya conocido a mis futuros suegros... Convengamos quien compra la casa... Y todo eso... Al final... También mi apetito inicial se va a ver saciado con la ayuda de Kadosh Barujo... Pero de modo sagrado... Y no porque yo haya ido detrás de ese apetito inicial... Sino porque yo fui... A la sacralidad... Entonces yo que hice... Yo agarré la parte de Kedusha... Que dice... No, 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 no... Víjito... Tú lo que es de verdad... Lo que anhela tu alma... Es formar un hogar... Lleno de Torá... Lleno de luz... Etcétera... Lo que anhela tu Yetzer Esgarra... Tu instinto de mal... Es meramente... Sexo a más tardar dentro de 20 minutos... Bueno... Tenemos que hacer... Negociar ambas cosas... ¿Cómo las hacemos negociar? Ponemos una al servicio de la otra... Entonces... La urgencia del lado izquierdo... Va a ser que el lado de Kedusha se apresure... Haga lo que tiene que hacer... Le haga Tfilashem... Consiga a la mujer correcta... Consagre a la mujer correcta por esposa... Y al cabo de un rato... Vamos a estar todos contentos... Y en nueve meses... Tenemos un Brit Milán... Y podríamos seguir contando la historia... Así rapidito... Digo... Vale como ejemplo... Pero eso es aplicable... A todos los órdenes de la vida... Eso es aplicable... Cuando tengo hambre... Como por ejemplo... En este instante particular... Digo... Yo tengo hambre ahora... Y podría decir... No, no, no... Después de hablar... Ahora... Este... Ahora... Yo tengo hambre ahora... Y yo... Puedo... Podemos ahora... Ni ver nuestro gerente provisorio de cámaras... Este... Apague la cámara... Yo puedo... Nadie me ve... Puedo abalanzarme... Sobre ese par de pedacitos de torta... Que ustedes dejaron tan amablemente... Antes de que nadie nos capture... Agarrar y comer... Este... Este... Pero sería una pena... Que yo haga eso... De pronto... Yo me acuerdo... Que yo todos los días... Cuando me levanto... Me propongo... Tratar de... Comer más... Y más variado... Para poder decir... Más brajot... Entonces... Yo me propongo... Comer más y más variado... Para decir más brajot... ¿Voy a perder la oportunidad... De una brajá... Porque tengo hambre urgente? No... Probablemente... Entonces... Lo que yo tengo que hacer... Cuando terminemos... Esto es... Pararme... Poner cara muy seria... Para que nadie se le ocurra... Llegar hasta la fuente... Donde quedan los pedacitos de torta... A llegarme yo mismo... Decir una brajá... En voz alta... Para que todos digan amén... Y entonces... Gano una mitzvá... Por cada amén de ustedes... Si, si... De glúto de corrido... Un pedacito de torta entero... Y aquieto las tripas... Hasta que lleguemos a un churrasco... Pero... Pero son dos encares completamente distintos... Porque resulta que en el segundo encare... Yo lo que de verdad quiero... Es hacer la brajá... ¿Acaso para eso me quedé con hambre hasta ahora? Para hacer la brajá con... Con más devoción... Digamos... Si uno estuviera a ese nivel de espiritualidad... No... Llegaba a la curva de ya... Si... Pero... La cuestión fundamental es... Esa lucha interna... ¿Cómo manejas esa lucha interna? Nuestra parasha va a seguir explicando muchísimo... Y el Orajai Makadosh... Y nos quedamos sin llegar... Como siempre... El Bal Shem Tov y el Zohar... Este... En realidad trajimos un poco del Bal Shem Tov... Y en realidad... Acaso sin citarlo... Trajimos algo del Zohar a Kadosh también... Este... Estamos hace una hora y media... Yo no quiero... No quiero... No quiero perderme el privilegio de vuestra asiduidad... Así que... Yo creo que lo más importante que tenemos que redondear... Sobre todo porque esta parasha siempre cae en el mes de luna... Y si siguiéramos ahora con el Orajai Makadosh... Él terminaría... Diciéndoles... Que todo esto... Todo lo que hemos estudiado hasta ahora... Más todo lo que nos hemos salteado... Irmos... El mes de luna... El mes de luna... Todo esto... Viene a indicarnos... A señalarnos... Al mes del año más apropiado para Santa Shubá... Que es este mes de luna... Para completar... Solamente... Algo que también está... En... En la clase que ha habido... En Barcelona... Y en colisraeli.tv por consiguiente... Pero que es muy cortito... Y que es una buena síntesis... De lo que tenemos que saber hoy... Antes de que vayan a ver ese video... Dijimos al inicio de la clase... Que... Más o menos cerca del inicio... Que el mes de Elul... Nuestros sabios han dicho que la palabra Elul... Que se escribe... Es un acróstico... Siglas de la frase... Yo soy para mi amado... Y mi amado es para mí... Si uno se pone a pensar un instante... Resulta raro... Ustedes saben... La cantidad de frases que a uno se le puede ocurrir... Es de... Aleph Lamed... Es de las... Colecciones de letras... Más básicas que a uno se le puede ocurrir... Con la que es facilísimo hacer... Cientos de millones de acrósticos... ¿Por qué anile... Dodí aparte... En el hebreo corriente... Que es el tío... Mi tío... Está bien que el Shira Shirim... Se usa Dodí por amado... Pero es un modo un tanto... Es muy rebuscado... Es muy rebuscado... ¿Por qué eligieron justo eso? Si uno se pone a buscar... ¿Y por qué, por ejemplo, no eligieron? Oili va aboili... Pobre de mí... Y pobre más de mí todavía... Que también es... Aleph Lamed Bob Lamed... De Lul... O cualquier otra cosa... Entonces... Una mirada sutil... Va a descubrir... Dos significados... Hay muchos... Hay muchos niveles de significado... En Anile Dodí... Pero hay dos que a mí me... Fascinaron el otro día... Cuando iba pensando... Iba caminando por la... Por las calles de Barcelona... Preguntándome... Para los amigos... Que iban a venir a la charla... ¿Cuál era el punto más fuerte... De lo que yo tenía... Para regalarles en ese momento? Todos... Básicamente... Pnei Noaj... Todos avanzando... La mayoría de ellos... También Pnei Anusim... Aparte de Pnei Noaj... Avanzando hacia la Torah... ¿Qué es lo más importante... Que ellos tienen que saber... En este mes de Lul? ¿Y qué es lo más importante... Que todos tenemos que saber... En este mes de Lul? ¿Cómo comprendemos... Luego... La cuestión de... Chubat... Filay Tzedakah... Y cómo comprendemos... Que Tzedakah... Tzedakah... Son una única unidad... Y que si hacemos Tzedakah... Y Tzedakah... Sin Tzedakah... No vale... Si hacemos Tzedakah... Y Tzedakah... Sin Tzedakah... Sin Tzedakah... Tzedakah... No hay nada en el medio... No hay nada alrededor... Los de fuera... Son de palo... Dijera alguno de nuestros Jajamim... Seguramente... Este... No... No te suces... Pero... Esa expresión de algo que sí... A los efectos prácticos... Adentro de una pareja... No debe meterse nadie... Entonces... Es como si estuviera... Lo prendieran de nosotros... Este... Hay una unidad blindada... En la cual... Para el hombre... Toda mujer... Que no sea su propia esposa... Es un árbol... Es un ser andrógino... No es mujer... No hay nada que mirar allí... Y la recíproca para la mujer... Digo... Yo estoy casada con... Ese petizo gordito... Mel Gibson... Es un roble... Pero no es un hombre... Digo... Más allá de que... De quién es Mel Gibson... Por decir algo... Digo... Ningún hombre... Es hombre... Salvo mi marido... Ninguna mujer... Es mujer... Salvo mi esposa... Si eso es... Anile Dodive Dodini... Esa es una pareja... Que no se va a romper nunca... Que no se va a disolver jamás... Amor... Más sintetizado... Y más fuerte que ese... No hay... Miren qué maravilla... Eso es al lado de la... Ahabah... El amor... Uno podría tender a pensar... Que Elul... Es todo amor... Si para qué... Precio el chubá... Si es todo amor... Por ejemplo... Me alcanzaría... Con finaitz de acá... ¿Verdad? Chubá... Es una cuestión... Que viene del lado del aire... Ah... Yo paso a... A saber... Cómo fui capaz... De hacer todo eso... Cómo no me di cuenta... Cómo viví como un animal... Cuando tenía capacidad... De vivir como un hombre... Etcétera... Y yo decir... Ah... De pronto... Esa luminosidad... Ese temor reverente... Ante... Nace... Cómo me mostró todo... Y yo no lo supe ver... ¿Qué hago ahora... Para enmendarlo... Dios mío... Me merezco... Siete mil veces... Que me cuelgan de las patas... Cómo hago para... Y no sólo de las patas... Ayer... ¿Cómo hago eso? O sea... Si sumamos las letras... Que componen a la frase... Anile Dodibe Dodili... Nos vamos a encontrar... Con que suman... Ciento setenta y nueve... ¿Ya todos saben... Lo que es ciento setenta y nueve? ¿Ya hicieron las cuentas? No... Ciento... Ciento setenta y nueve... Equivale a la palabra... Akedá... Ein Kuf Daret Hei... ¿Qué es la Akedá? La Akedá... Es el grado máximo... De la Akedad Itzhak... Tenente... ¿Qué es la Akedad Itzhak? Cuando Itzhak... No un niño chico... Sino un tipo de treinta y siete años... Dice... ¿Cuál es la voluntad de Kadosh Baruj Hu? Que yo sea ofrecido... Sobre el altar... Sobre estos leños... Que va a haber que prenderlos luego... Y eso... Atado de pies y manos... Ven papá... Ata... La voluntad de Hashem... Es la voluntad de Hashem... Si la Akedá... Que es el grado máximo... Imaginable... De sumisión... Del hombre frente a Kadosh Baruj Hu... Que no hay un grado de Irá... De Irá... Más grande que ese... Por eso cuando representamos a la Geburala... Lo representamos con Itzhak... Y cuando representamos al Gesal... Lo representamos con Abraham... Con la Irá... La Irá... Más potente de todas... Es la cualidad fundamental de Itzhak... Entonces... Cuando hacemos eso... Tenemos la unión... Porque descubrimos que... El Lunes es el mes de... El Abad del Amor... Y no como estos cretinos... Que en qué fecha pusieron... Tuve Ab... Día de los Enamorados... O algo así... Tipos que no saben nada... Bueno... El Lunes es el mes de los enamorados... Pero de los enamorados globales... Es el mes del amor entre el pueblo entero de Israel... Que es la novia... Y el Todosh Barujuk... Que es el novio... Para llegar al Shabbat de la creación... Que es el primer día de Rosh Hashanah... Y para llegar hasta el día del Kipur... Que no es perdón... Es expiación... Es lavado... Es como la gran Kwisah general... El gran lavado general... Que es 40 días... Después de... Rosh Hodesh Elul... Debemos acordarnos que... Rosh Hodesh Elul... Es la fecha en que Moshe subió a las Arsinei de vuelta... Después de haber roto las primeras de Jotabrit... Subió al Rosh Hodesh Elul... A recibir las segundas... Y cuando bajó... Al cabo de 40 días... Y un Kipur... Es el ciclo que cumplimos... Debemos saber que... El amor fundamental de Elul... Anile Dodive Dodili... Supnimiut... El corazón... El núcleo que le da fuerza... Es la que da... El máximo amor... Está apoyado... En la máxima... En el máximo de... Temor reverencial... Que también a nivel humano... Forma una parte inseparable del matrimonio... Dicho sea de paso... Si no hay un respeto... Incluso reverencial... Una... Un temor constante de hacerle mal al otro... Un temor de herir al otro... Una prevención todo el tiempo... Esto que voy a hacer... Y yo de ningún modo quiero herir al otro... Si no hay eso en un matrimonio... Un matrimonio fracasa... Siempre es así... Entonces... El secreto del mes de Elul... Es el secreto del matrimonio exitoso... Y es el secreto de... Nuestra unión exitosa... Y verdadera y completa... Con la Kadosh Baruj Hu... Es el secreto de verdad... De Tikkun Olam... Y por eso... Para terminar... Como decíamos... El nombre de Elul... No solo vale 67... Que es el valor de la Binah... Que es la mamá... De las... Siete... Es la mamá y no el papá... De las siete... Sefirot que vienen abajo... Para terminar en la Malhut... Que es el mes de Nisan... Cuando somos liberados de Mitzrayim... No solo eso... Sino que está entre los meses de... Av y Tishrei... Cuyas letras forman la palabra Bereshit... Hace falta Elul... La... La fuerza de la máxima Ahabah... Con la fuerza de la máxima Ir'ah... Para recomponer Bereshit... Para ser el gran Tikkun de todos... Que es el Tikkun que hemos venido a hacer... De mi parte Javim... Quiera Hashem que seamos capaces de lograrlo... Crespo dernier... Sino que el KFCOS... Seguarda menos la máximaería... Aparece la máxima del t 미미... En... La fuerza de la máxima... No solamente es para poder... Por ejemplo... Seguarda menos la máxima... Lo que divorce una noche... …crescura mas cuenta de que ninguno le da... Gracias.